A finales del Pistoceno, cuando terminaba la última glaciación, empezó a desaparecer la megafauna que estaba tan adaptada a estas condiciones. Y sin duda, entre toda esta fauna, el animal más característico y más famoso a nivel popular era el mamut lanulo. Ahora bien, ¿qué sabemos de este animal? ¿Y cuáles eran sus ancestros? Una de las imágenes más emblemáticas de la prehistoria y de las glaciaciones son los mamuts lanudos. Estos enormes elefantes con esta cubierta de pelo lanudo enmarañado y con grandes defensas curvas. Fueron una especie de probostidios que estaba muy bien adaptada a este clima tan frío y tan extremo de las glaciaciones. Su nombre científico era Mammutus primigenius, y aunque a veces en las representaciones populares se les representa siendo gigantescos, por lo general eran más o menos tan grandes como un elefante medio actual. Se han encontrado muchos fósiles suyos, muchos huesos, muchas de estas defensas curvas, así como cuerpos enteros o casi enteros congelados de esta especie de mamut en muchísimos yacimientos del Pleistoceno. Fue el célebre naturalista Georges Quivier, quien en 1796 identificó por primera vez los restos fósiles de un mamut como pertenecientes a un probostideo, pero no pertenecientes a los elefantes modernos, sino siendo una especie completamente diferente. Es más, Quiria afirmó que se trataba de una especie que se había extinguido, que ya no vivía en la actualidad. Un concepto que por aquel entonces fue completamente rompedor. Siguiendo esta primera identificación de Quivier, Blumberbuck le dio el nombre científico al mamut lanudo en 1799, y lo llamó Elephas primigenius por considerarlo del mismo género que los elefantes actuales, en concreto el mismo género que el elefante asiático. No fue hasta 1828 que Joshua Brooks reconoció que esta especie era lo bastante distinta de los elefantes asiáticos actuales como para merecer un nombre genérico propio, y la reclasificó como Mamutus primigenius. Pero el mamut lanudo no fue el único mamut. Hubo varias especies. Es más, hubo incluso más tipos de probostidios fósiles. ¿Os suenan los mastodontes? Pues no son lo mismo que los mamuts. Pero vayamos por partes. El probostidio más antiguo y más primitivo descubierto en el registro fósil, al menos hasta la fecha, es Eryterium asusorum, que vivió en África hace unos 60 millones de años. Durante el océano, los probostidios primitivos llegaron a alcanzar mayores dimensiones, ya que los primeros eran más chiquititos. Y poco a poco experimentaron una mayor dispersión geográfica. Mientras algunos probostidios, como Moeriterium, tenían el tamaño más o menos de un tapir de la actualidad, otras especies ya alcanzaban mayores tamaños corporales. Como por ejemplo, Bariterium, así como Paleomastodon o Ciomia, que ya empezaban a presentar características que asociamos con los probostidios que tenemos en mente. Así es como surgieron los elefantiformes, que dominaron el continente africano, tanto durante el paleógeno tardío como el neógeno, y ya presentaban una elongación del rostro, un desplazamiento posterior de los ojos de las órbitas, la retracción de la apertura nasal, que ya está demostrando que tendrían alguna especie de probostide, de trompa, o un aumento del tamaño corporal y del gráneo, así como el agrandamiento y proyección de los colmillos para formar las defensas. Se incluyen dentro de los elefantiformes, tanto a las familias de Paleomastodontes, junto a los Elefantimorfos, que es el clado que agrupa tanto a Mastodontes, como a Honfoterios, Estefodontes, o los Elefantidos, que es el grupo al que pertenecen tanto los mamuts como los elefantes actuales. Y es que el desarrollo, la aparición de los diferentes grupos de mamíferos, su evolución y su dispersión a lo largo del cenozoico es apasionante. Y si te interesan estos temas, ya sabes, no te puedes perder todo lo que estamos preparando. Recuerda, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Síguenos en las redes sociales de la Fundación Palarc, y recuerda pasarte por la página web de vez en cuando, que tenemos allí la última actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.